Gracias por continuar con nosotros aquí en Primer Plano. Como le decíamos, nuestro invitado esta noche es el reverendo Fidel Lorenzo. Fidel, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarme. Hay varios temas que van desde un esfuerzo que ustedes son parte para evitar que los adultos mayores incluso tengan matrimonio con menores. Es una violación al código, pero es una práctica difícil en la República Dominicana. Vamos a comenzar con ese tema, que es un tema que está impunzante. Y después, lógicamente, yo sé que mucha gente está esperando tu opinión sobre las siete palabras. Bueno, gracias Napoleón. Para mí siempre es un privilegio estar aquí en esta tribuna. De verdad que para nosotros el tema de niñez es de suma importancia. Nosotros abogamos a que en la República Dominicana se respete la integridad física, emocional y espiritual de los niños, niñas y adolescentes. Hemos visto una modalidad que, por cierto, está apoyada en el Código Civil, que es el tema de la dispensa, para que adultos puedan contraer matrimonio con menores. Sin embargo, tenemos o nos hemos dispuesto, a través del Consejo Nacional de la Niñez y las instituciones que lo integramos, sobre todo el Directorio Nacional, apoyado por ONGs Internacional, como Plan Internacional, como UNICEF y Visión Mundial y otras, en someter al Congreso una propuesta de modificación del Código Civil para que se eliminen ese tipo de relaciones que se dan en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque niñas que están contrayendo matrimonio no están en capacidad ni siquiera de sostenerlo con el tiempo. Y todo eso está incrementando un mayor número de madres solteras que luego se quedan abandonadas, se quedan sin un modo de vida digno y tienen que ir a parar a una práctica de negociar su dignidad, su integridad y los niños, obviamente, que serían carne de cañón para la delincuencia y la criminalidad. Aparte de que nosotros somos de los que decimos que toda relación entre adultos y menores es abuso, es un abuso, es una violación y así tenemos que verlo y proclamarlo y hacer conciencia en la sociedad dominicana, a sabiendas de que un gran número de los que caen en eso son personas de zona vulnerable, de casos de recursos, donde los padres, en complicidad con los depredadores, ceden ese espacio para que tengan relaciones sexuales a cambio de dádivas y de resolver algunas situaciones económicas que tienen pendiente en el seno de la familia. Y esto es muy triste. Hay un dato que revela UNICEF hoy cuando hace el llamado para que se apruebe de que a los 18 años con edad mínima para casarse. Revela que el 36% de los niños, de los jóvenes de la República Dominicana entre 24 y 20 años se casó antes de los 18. Y un 12% se casa antes de los 15. De verdad que la cifra es alarmante, pero aquí hay oficialía, por ejemplo la de Villajuana, donde durante el año ocurren cientos de matrimonios por dispensa, o sea de menores con adultos. Estamos hablando de números mayores, o sea no es que en el país entero pueden ocurrir cienos, ocurren cientos de ese tipo de relaciones. Sí, porque te hablas del 12% de las mujeres casadas. Claro, entonces eso implica, Napoleón, que de esos matrimonios a largo plazo no llegan, la mayoría no llegan a los 10 años, o 5 años, 10 años, 15 años. Lo que entonces esas mujeres pasan a ser parte de esa lista de casi el 40% de madres solteras que tenemos en la República Dominicana. En Estados Unidos obviamente se persigue la trata y se persigue el abuso. Y incluso si una joven menor de edad tiene relación con cualquier adulto, aunque sea con el consentimiento de los padres, se considera abuso sexual o se considera violación. En la República Dominicana solo basta decir que la niña cedió, ni siquiera que los padres estaban de acuerdo, no, que fue por mutuo consentimiento, que se dio el empate, la relación, y entonces ya fácilmente queda libre de la persecución de los tribunales. ¿Y por qué yo he visto gente que ha caído, ha sido sometida, siendo menor, y tiene una relación con adultos y otros no? ¿Qué es lo que pasa en eso? Porque, bueno, depende si es un político, si es un empresario, si es un artista, se despierta, ¿no?, el interés de sacar algún dinero y entonces se acude a hacer la denuncia en los tribunales. Pero si es una persona normal, común y corriente, que no representa esa ambición de que se puede empoderar a un abogado o a alguien para sacar ese dinero, no lo hacen. En la mayoría no lo hacen. Y aún con ese tipo de gente, usted ha visto que aquí han caído presos legisladores, que aunque le han dado muy poco tiempo, pero han traído sus dos años en la cárcel por violación. Sí, porque es una violación. Sí, claro. Y ahora mismo hay un caso en los tribunales de un legislador, me parece que de Villavasque, en la línea noroeste. Y hemos visto en esta semana también el tema de uno que fue embajador, que fue sometido por Jenny Berenice y que... Sí, hoy estaba en los medios diciendo que... Oye, qué barbaridad. Que Jenny le inventó la... Le inventó, falsificó una carta y gracias a Dios que ella respondió rápido y dijo que no, que se lo entregó el colegio de las niñas de él. Y hemos tenido casos emblemáticos también de comunicadores que están también siendo procesados en los tribunales, pero esos son casos emblemáticos y son la minoría de lo que sucede en todos los países. Porque eso ocurre con mucha frecuencia en el campo, gente hacendada, de condiciones económicas muy superiores. Ahí tiene que ver el aspecto socioeconómico. Sí, sí. Porque los padres celebran. La hija mía se fue con... Con don fulano. Con don fulano. Sí, el tutumpote. Sí. Ese resolvió el problema a la familia. Económico, inmediato. Y en los campos, tradicionalmente, no hay mucho reparo en eso. Se piensa que las niñas desde que tienen 13 o 14 años ya están en condición de sostener una relación sexual, que no es verdad. Y lo dan de testimonio. Personas ya adultos mayores de 80 y 70 años diciendo que no, que yo comencé la relación con mi esposa a los 14 o a los 13 años. Es un triunfo, es un marido. Para ellos, sí. Entonces, igual, no existe el reparo todavía de tener una sola pareja. En el campo, los adultos mayores todavía piensan que pueden tener dos y tres y cuatro al mismo tiempo y que eso es bueno y válido y que no tiene que ser censurado por la sociedad. Entonces, todavía siguen algunos con esa práctica y se aprovechan de la pobreza para satisfacer ese ego también. ¿Tú piensas que realmente podría modificarse esa ley o ustedes? Especialmente, yo sé el criterio de UNICEF, pero ustedes que son cristianos, que tienen otra visión del mundo, que ustedes coinciden por casualidad con UNICEF en esto, ¿no encontrarán esos grupos de resistencia que dicen la vida es de cada quien y cada quien hace lo que venga en gana? Sí. Gracias a Dios en este punto nos hemos puesto de acuerdo y estamos usando el mismo lenguaje. Incluso varias instituciones estamos este año organizando eventos que van enfocados en la defensa de la integridad de los niños con lo que tiene que ver el abuso sexual, el tráfico, la trata y todo eso. Pero estamos conscientes de que vamos a tener resistencia en el mismo congreso. ¿Por qué? Porque hay muchos congresistas que están en esa práctica de tener relaciones sexuales con menores. Básicamente los hombres, ¿no? Las mujeres no, pero los hombres y que son la mayoría en el congreso. Pero también hay sectores de poder político que no están en el congreso pero que igual sostienen eso y saben que legislar en contra de una práctica ya muy vieja en la República Dominicana les afectaría a ellos en su maldad, en sus intenciones. Sin embargo, vamos a gritar tan alto todas estas instituciones que va a ser difícil que el congreso no tenga que modificar el Código Civil. La prostitución es legal en la República Dominicana, hay gente que la persigue pero es legal. La persigue éticamente, es legal. Pero la prostitución de menor es un delito. Es un delito. Pero aquí hay sitios que la ofertan. Sí, sí, en la zona turística mucho más también a la vista de mucha gente que está llamada a controlar y a imponer el orden. Nada más basta ir a Boca Chica y uno se da cuenta. A nosotros los dominicanos no nos los ofertan, pero a los extranjeros obviamente que se lo ofertan y en muchas otras zonas. Y eso sí que debe ser atacado. Aún la prostitución con adultos es abusada por la misma policía que últimamente han sido denunciadas, que la violan prácticamente y que se aprovechan de ella. La tumba con el dinerito que ella hace. Sí, sí, le dan un tumbe y hasta abusan de ella también sexualmente. O sea, que aquí en este país es un país de las violaciones y que se abusa de cualquiera. No solo de los niños indefensos, sino también de los adultos que no conocen o no tienen la manera de canalizar sus derechos y defenderse. Mire, el tema de las siete palabras ha generado una controversia. Ya van como 14 palabras. Sí, hay políticos, hay gente que cree que es una oposición de la iglesia. Sin embargo, a ustedes, los evangélicos, lo hemos visto más... No se sumaron a ese coro que ha hecho la iglesia contra el gobierno. Ahí está. Dicen, dice uno de los precandidatos, acusan a tal leonelismo de querer aprovecharse de eso. Me gustaría que analicemos ese tema cuando retornemos. Ya regresamos. Esto es su primer plano. Continuamos en primer plano con el reverendo Fidel Lorenzo. Cuando fuimos a la pausa, le decía un tema manoseado, no es un tema que está ahí, pero siempre la opinión del vocero de la congregación cristiana que ha ido en crecimiento, que tiene... ¿Cuántos son los evangélicos? 2.7 millones. Dios. ¿Cómo ustedes? Hay que... ¿Qué se está haciendo? Cualquier político de esos tiene que se está haciendo. Estamos entre 18 a 22.000 iglesias evangélicas en todo el país. 22.000 iglesias. 22.000. Y 2.7 millones de evangélicos. ¿Y eso cuántos son adultos que votan? En todo el territorio nacional. ¿La mayoría? Bueno, la mayoría, más del 60% ya son adultos que votan. Aunque dicen no hay voto evangélico, pero sí hay evangélicos que votan. Sí, eso es verdad. Y que acuden a las urnas. Mira, Napoleón, la sociedad está muy sensible. Ha habido enfrentamiento, obviamente, entre el sector religioso y el gobierno desde que el gobierno le prestó oído a organismos internacionales para tratar de imponer el aborto en la República Dominicana. Eso no es un secreto para nadie. Y ahí están los hechos. O sea, yo recuerdo cuando renunció el padre Manuel Ruiz. Porque estando él en palacio, como enlace entre la Iglesia Católica y el Poder Ejecutivo, él dijo que él no iba a estar en palacio donde se estaba apostando a violentar lo que defendía la Iglesia. Y yo lo vi como un acto de honorabilidad. Cuando el hombre defiende lo que cree y se la juega y deja un puesto que a otro le gustaría estar ahí, desean estar ahí. Entonces, eso hay que respetarlo. Desde ese momento, Napoleón, hubo un rompimiento que no ha habido reconciliación hasta ahora. Hasta el día de hoy, todavía, la Iglesia pide a grito que se elimine del Código Penal el tema de las causales y el aborto. Pero hay organismos internacionales que han estado presionando detrás de eso. Para mí, el hecho de que... Pero, por ejemplo, las siete palabras que dicen que hay una dictadura. ¿Usted cree realmente que hay una dictadura? Pero yo no oí que alguien dijera o afirmara así, explícitamente, que hay una dictadura. La primera exposición que escuché de Monseñor Osorio es de que si no paramos, si no revisamos, podríamos estar encaminándonos hacia una dictadura. Eso fue el domingo de Ramos. Sí, exactamente. Sí, lo que te dicen, tú sabes que en pelota hay señales. No, claro. Ahí tuvo flojo el equipo del gobierno porque ya tú sabías por dónde venía la bola. Sí, y en esta vez todos los jugadores se alinearon y vinieron con un complemento enorme. Incluso Víctor Masaya en Baní tuvo un discurso bastante directo y de confrontación. Bueno, para mí hay preocupación en la iglesia. Nosotros también hemos dicho que estamos preocupados por el tema del no respeto a la Constitución y que hay que respetar la Constitución. Pero hay que entender la terminología profética en que la iglesia está hablando, Napoleón. Democracia no es solamente derecho a la expresión y a la libertad de prensa. Yo vi hoy en Venezuela que publican que están vendiendo papel de baño con la imagen de Maduro. Y eso se está divulgando. En Venezuela hay libertad de expresión. Yo veo que Guaidó hace manifestaciones públicas, convoca miles de gente. Y entonces se dice que en Venezuela hay una dictadura. Lo que se oponen a la modificación constitucional, pero la propia Constitución tiene su mecanismo de reforma. Claro, claro que sí. El tema es que no se ve bien que un mandatario para su propio beneficio en menos de cuatro años modifique la Constitución dos veces. O sea, nosotros nos gustaría ver una Constitución un poco más rígida, no tan flexible. Porque eso es lo que manda una señal de respeto y de garantía de derecho a la población. De hecho, y nos preocupa también, Napoleón, las amenazas de intervención de un poder del Estado en otro. Lo que acabamos de ver, por ejemplo, con el Poder Legislativo, es un exabruto con una sentencia, una sentencia que al Tribunal Superior Electoral le arremeten inmediatamente. Si antes que el partido mismo que fue afectado con la sentencia, el Congreso se pronuncia. Y uno dice, oye, pero si aquí se va a someter a un juicio político, a todos los magistrados que fallen, afectando los intereses de un partido político, estamos mal, muy mal. Es bien, a mí me gusta que haya disidencia, y valoro la disidencia que hubo en el Tribunal Superior Electoral con el magistrado Ariti de Madera y también Cristian. Sin embargo, me preocupa la unanimidad que hay en la Junta Central Electoral. ¿Cómo así? O en esa pontificia Junta Central Electoral. Todos los magistrados están a unánime. Yo no he visto la primera disidencia, y me pregunto yo, Napoleón. Por ejemplo, en la Junta cuando estaba Roberto, sí había disidencia. Habían dos disidentes. Sí, sí, sí. Y se expresaban. Y por lo menos eso le servía al mismo Roberto y a que haya un contrapeso, y que sepan que no pueden hacer todas las cosas como quieren. Pero lo que me extraña de esta Junta es que están a unanimidad. ¿En todo? No en todo, absolutamente en todo. Pero quizás porque es muy temprano. No, ya no es tan temprano, no es tan temprano. Y yo me pregunto, y hoy estaba haciendo una reflexión. ¿Cómo es posible, Napoleón, que la Junta Central Electoral de nuestros impuestos le esté dando a los partidos políticos cientos de millones de pesos? ¿Un 400 millones? Y que esa gente no tenga un listado de miembros organizado. Porque ¿qué es un padrón, Napoleón? ¿Usted qué sabe más de política que yo? Es un padrón. Es una lista. ¿No es una lista de los miembros? Sí, 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 con cédula, dirección, pero vivo, lo vivo, lo muerto no. Claro, pero Napoleón, eso es algo tan difícil de hacer. Lo que pasa es que todos los partidos tienen la misma gente, si lo cruzan. ¿Cómo usted puede pedir en un país donde hay 6 millones de electores que haya 26 partidos? Napoleón, pero la Junta... Si se supone que hay un reconocimiento. Si usted hace un ejercicio matemático y no da... Pero la Junta debería decirle, mire, Si el mes próximo usted no me trae su padrón, no hay fondo para usted. Pero la Junta dijo eso y después se recogió. Porque acuérdate que la Junta le estaba por dar la tercera parte. Sí, exacto. Y después se recogió un chingo de la presión mediática. Exactamente. Entonces, eso me llama a mí a sospecha. Porque es una Junta que es muy legalista, supuestamente, Pero en la práctica y en la consecuencia no está haciendo mucha fuerza. Este pueblo sí quiere partidos organizados. Que se repete la democracia interna. Que se repete en los cuadros de los partidos. Que haya un fortalecimiento institucional en los partidos. Y la Junta debe esforzarlo a eso. Y me parece que este Tribunal Superior Electoral Sí está encaminado en ponerle por lo menos un límite Al abuso de los partidos políticos. Aquí hay partidos políticos que le huyen como el diablo a la cruz A ir a una convención. A someterse al escrutinio. Y todos quieren resolverlo es con negociaciones Y con acuerdos. Sin dar la oportunidad a las bases Que decidan quiénes quieren que los representen como líderes. ¿Y qué te piensas de los partidos que tienen cinco elecciones? Cinco elecciones estamos hablando de 16 años. Más. Y nunca han ido a una elección. Siempre van aliados a un partido. Pero cuando la Junta reparte, hay que darle... Me parece que la ley ahora sí lo jala a raya. Y ahora van a desaparecer muchos partidos. Y también con el transfugismo que se limita ahora. Y cierra la puerta. Hasta el que no amarró ahora en los plazos fatales Que establece la Junta. O se queda fuera del juego. Pero ahora me preocupa también la megalomanía Que hay en la República Dominicana. Usted no ve en entrevistas todos los días en la televisión Líderes que dicen que van a ser presidentes de la República Pero no tienen un partido. Sí. ¿Eh? Es de que buscan otro fenómeno latinoamericano Que surgieron de la nada. En la República Dominicana no hay manera de ser presidente Sino a través de un partido político. Entonces, si tú me dices a mí que va a ser presidente de la República Tú tienes que tener un partido ya aprobado por la Junta Central Electoral Por la gente le compra el cuento y hasta lo patrocina y le da dinero. Y es un fraude. Es un fraude. Pero hay otro que fue como Trujillo, Dominguez Trujillo Tuve un partido y después le dijo que se fue porque le pidieron Y hasta uno que anda por ahí y un empresario Se dijo que le dio 17 millones a un partido. Pero en este país, este es un país tan especial Napoleón Que hay líderes políticos que han sido presidentes de un partido Y al mismo tiempo vicepresidentes de otro. ¿A quién le cae la cabeza? Pero eso es la justicia. Eso se parece hablar con el tema. ¿Cómo? Usted dijo una frase que me gustó decir ¿Lo evangélico cómo es? ¿Lo evangélico no votan? No hay voto evangélico Pero hay evangélicos que votan. Y le voy a decir una cosa. ¿Cómo se van a manejar ustedes? Porque una de las cosas que dicen por ejemplo Con la situación de la iglesia católica Y la facción de Danilo Es que hay que buscar un bajadero para que ellos se entiendan. Es decir, los políticos también que ustedes coquetean Y le hacen promesas Que miren que nosotros vamos a ser Que son más cristianos que tú Que te echaste tu vida y que eso. Sí, sí, sí. No se convierten en este tiempo Pero aparecen también evangélicos que lo convierten. Y te lo venden como cristianos. Sí. Y engañan a la membresía de otras iglesias Y entonces eso es un daño que nos hacemos a nosotros mismos. Yo creo que El presidente de la república no ha hablado No ha dicho que va a reformar la constitución Porque antes de hablar de reputulación Hay que hablar de reforma constitucional Primero él tiene que decir que sí Exacto Que él tiene eso Yo no sé cómo él lo haría Porque él fue muy consciente De la última reforma constitucional Donde incluso él dijo Que finalmente nos igualamos A las grandes democracias del mundo De los Estados Unidos Que establecía dos periodos Y nunca más Y que él estaba muy contento con esa decisión En la reforma constitucional Pero dicen sus seguidores que no es él Que es el pueblo Bueno, no, pero Bueno, con 63% Y el 63% se multiplica Pero la última encuesta de Galo Dijo que el 76% está en contra De la reforma constitucional O sea, que se opone a eso Entonces Yo no creo que el presidente Se va a reputular nuevamente Me parece que esta vez Él va a mantener su palabra Que obviamente los seguidores agitan E incitan Y quieren que él se reputule otra vez Porque no saben estar fuera del poder Ya después de un periodo tan largo Y básicamente El anillo que está ahí Que ni siquiera son PLEDistas la mayoría Obviamente Pero me parece que sí Al país le conviene Un fortalecimiento democrático Que se fortalezca La institucionalidad en los partidos Que se garantice la gobernanza A largo plazo Porque de lo contrario Nos abocaríamos a un mesías En los próximos años Mire A mí me quedan Ni que un minuto Dicen ellos Pero hay una noticia Que quería compartir Con los televidentes Que una decisión Del Senado Del Estado de la Florida Que autoriza A los maestros A usar armas de fuego Es decir Si usted es maestro De una escuela Usted compra Déjame comprar una UCI Pero lo único que establece Que esa persona Deberá De recibir Un entrenamiento especial Para aprender A manejar el arma Y qué hacer En caso de eso Todo eso Sucede Usted se acuerda Del caso que se ocurrió El año pasado Donde 15 personas 17 personas Asustaron muertos Otras 15 heridas Entonces El Senado decidió En Allá en Florida Que los profesores Tienen derecho A andar Altillados Estados Unidos Ha perdido la batalla Frente a la paz A la convivencia pacífica Hay demasiado esquizofrenia Muchos problemas emocionales Y entonces Hay una guerra económica Que no cede O sea Su dinero está por encima De la paz Y la sobrevivencia De la gente Ahí la La asociación Esa del rifle Que se nutre De la venta de armas Que mantiene Al congreso Y que maneja Las guerras Y todos esos encuentros No va a negociar Al contrario Se aprovecha De la situación Para vender armas Aunque se mate Media población Porque para que se usa Un arma de fuego Es para matar No es para Trabajar agricultura Ni en la industria Ellos dicen que Por ejemplo En ese caso Si los profesores Hubiesen estado armados Quizás Hubiesen habido más muertos Ah Bueno dicen que menos No más muertos Claro que sí Usted te encuentra Un esquizofrénico No se va a parar Porque hay un profesor Armado Va a matar al profesor Y va a matar A los estudiantes También Eso es así Nosotros hemos usado Una lógica O sea Mientras más gente Armado hay Más crímenes hay Porque el que tiene Un arma enganchada A la cintura No la tiene ahí Para Para la plata No 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 es para Pegar guineo Ni plata Es para disparar Gracias por estar Con nosotros Verdad Está de más decirle Bueno el hermano Miguel Susana Se reintegra mañana Después de unas Merecidas vacaciones Así es A ustedes Gracias por estar Con nosotros Gracias por acompañarnos Será hasta mañana Cuando volveremos A estar nuevamente Aquí En este Encuentro Su primer plano Gracias por ver el video